Carlos, ¿qué se puede decir? ¿Qué podemos saber del equipo de Gustavo Álvarez de cara al partido del domingo? Que hoy tiene una buena referencia, pero obviamente muchos de los que hoy van a jugar por la Copa Argentina ante Almagro no van a jugar contra el Siby el domingo, pero bueno, del Tiburón, ¿qué se sabe? Del Tiburón, hoy recién está haciendo pruebas en campo, ayer hizo gimnasio para lograr recuperar el nivel de algunos jugadores está trabajando en algunos casos particulares, más precisamente para algunos nombres Román Martínez que se estaba recuperando de unas leves molestias que lo aquejaban luego del partido con argentinos el caso más importante, el de Rincón, aunque reiteramos, tiene más chances de llegar contra Boca que no llegar y Álvarez está delineando lo que puede ser un posible once con respecto a ese equipo que viene de igualar en un partido aburrido contra Argentinos Juniors Bueno, ¿y hoy podemos decir entonces que Rincón llega al partido del domingo? Tiene muchas chances, tiene muchas chances Es muy propicio asegurar algo así ¿Cuánto hace que se lesionó Rincón? ¿Cuándo fue el partido con argentinos? Y ya fue el fin de semana pasado, contra camioneros no estuvo Pero fue sábado o domingo Dos domingos Domingo Sí O sea, el que pasó, el que pasó no, el anterior Che, hace, hacen, me equivoco, o hace ocho días Sí, nueve días ¿Nueve días? Sí, sí Poquito, ¿eh? Muy poquito, ¿eh? Iba a llegar más o menos con catorce días Más o menos, dos semanas Una semana menos de lo recomendado El tema hay que ver claro la gravedad de la lesión Cuando hablamos con el médico dijo que Sí, es una distensión Iba a llegar en buenas condiciones Igual alguna vez a mí me dijeron que Más allá del tenor, de la dimensión, de la ruptura fibular Si es un milímetro o si es 20 milímetros La lesión es como cuando vos tenés un agujerito en la tela Si vos metés el dedo, la rompés Entonces, si el agujero es chiquito o es grande Para el desgarro, necesita la misma cantidad de tiempo De recuperación, que es lo que siempre teníamos como referencia En otros tiempos Yo sé que hoy la historia es distinta Y que todo es más sofisticado Y que la tecnología te permite acelerar los tiempos Por lo menos de curación Pero lo que digo es que, ojo Porque, viste, vos lo mirás al colombiano Fibroso, viste, muscularmente fuerte Y a ver si por querer ponerlo en la bombonera Después lo perdés un mes No, yo pienso que el cuerpo técnico no lo va a arriesgar Si no tiene la autorización del médico Que está en buenas condiciones para jugar Que no hay riesgos Pero ahora, como decías vos Con las nuevas innovaciones tecnológicas Una lesión que antes tardaba tres semanas en curarse Hoy tal vez con dos semanas El jugador está en condiciones para jugar Por supuesto que todo depende mucho del organismo De cada persona De los tiempos de recuperación Pero me da la sensación Que el cuerpo técnico no lo va a arriesgar Si no ve que está bien Y si prevé que puede resentirse de la lesión El de Rincón es una de las tres dudas Que tiene Álvarez Te parece, turco, que te vaya diciendo El posible once hoy por hoy Lo conocido El arco y la defensa sigue igual Con Posernich Y Níguez Galeano Miers Y Villalba En el mediocampo están dos De las tres dudas Va a estar Román Martínez Seguramente La duda es si va a poner juntos o no A Gil Romero O allí no todo indica Que podría inclinarse por uno de los dos Y la pieza restante En el mediocampo Para seguir con este 4-3-3 Típico de Álvarez Estaría entre Graal o Bertoglio Quien tiene las mayores chances Hoy parece Es Bertoglio Porque le gusta En posición de interno En el ataque Rincón Si no llega Lo va a reemplazar Como sabíamos Burbano Y si no Los otros dos que lo van a acompañar Van a estar Verón Como nueve Lo saca Franco Pérez Y Solís Bueno El error del periodista Es preguntarle al jugador Porque el jugador te va a decir Yo quiero estar Yo voy a estar Estoy bárbaro No me duele O no Sebastián Hablamos de Sebastián Rincón Seba ¿Cómo te va? Te saludamos los muchachos de Radio La Red ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Saludos para todos Si te preguntan hoy ¿Estás bien? ¿Llegás al partido con Boca? No sé No sé La verdad Me siento La verdad que me siento bien Obviamente una que otra molestia Pero Pero bueno Es mejor no No forzar Y Y poder estar Bien El proyecto para el partido Y no llegar a la media A ver A ver A ver A ver A ver Porque mis compañeros Que 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 son muy porfiados O en realidad El porfiado soy yo Porque Yo les decía Acá todos me decían Llega Sebastián Rincón Llega al partido con Boca Y yo le dije Muchachos No se apuren No se apuren Primero porque el campeonato Es largo Yo sé que jugar en la bombonera Contra Boca Es bárbaro Y a vos te debe Seducir y mucho La idea Ahora La ruptura Es muy traicionera Es muy traicionera Entonces Es preferible Cumplir con los tiempos Con la recuperación Porque después El costo puede ser Mucho más grave Seba o no Exacto Si no Pues Olvidate Jugar en la bombonera Es algo Muy lindo Es una oportunidad También muy bien De uno De mostrarse Tanto en lo personal Como en lo grupal Pero Bueno Yo creo que Si bien es un partido Lindo y todo Es un partido Que creo que No No llegaré al 100% Para poder aportarle A mis compañeros El 100% De lo que De lo que yo les puedo dar Entonces Igual como te digo Las ganas están El técnico me necesita Yo estaré Porque Obviamente Yo creo que Aquí al partido Ya tendré Bastante avanzada La recuperación Pero Pero bueno Obviamente Como bien lo dijiste Esto recién empieza Y yo quiero estar al 100% Para poder aportarle A mis compañeros Todo